Bueno gente, bienvenidos nuevamente a Conan BX, nuevamente estamos con Dead Space después de tanto tiempo. Continuamos con la misión en la que íbamos, pero me acuerdo un poquito de los controles. Bueno, entonces, más preámbulo, continuemos. Vamos a mostrar un poquito lo que llevamos de equipamiento. Aquí llevamos una mejora, que la verdad nos hace falta es un banco, para hacer la mejora de esto. Como siempre, destruir los cuerpos, más dinero. Dinero. Bueno, acá sí me dejó un gringo esto. Llevamos bastantes cuchillitas. Y recordar que en el episodio anterior, destruimos a Leviathan, ¿no? Ya el monstruo ese grandote, como tipo pulpo. Y ya entramos, creo que si no estoy al capítulo número 7, ¿no? Pero esperamos a ver si lo hemos completado totalmente. Aquí hay un banco. La estación ya es accesible. Gracias por la espera. ¿Puedo supuestamente seguir por acá? Los sistemas de la cubierta de extracción están fatal. Genial, intentaré arreglar los ascensores. ¿Dónde puede estar la baliza de auxilio de Temple? Miraré en control de extracción. Por sus conductos de lanzamiento, se podría enviar una baliza. ¿Hay alguien ahí? ¿Haman? ¿Dónde estás? En los respiraderos, cruzando los dedos para que no me... Están por todas partes. Los ufiosos están todos aquí en la cubierta de la depuración. Se les ha ido. Bueno, Hamon está vivo. Estamos conmigo en la cabeza y el tipo se ha reído, joder. Espera, se va a algún sitio. ¡Jamon! ¡Mierda! He vuelto a perder la señal. Tenemos que buscar la baliza a Isaac. Rápido. Listo. Se supone que... Ah, no. Esto es nivel 3. Se supone que nos debería dejar ya... A ver, ¿eso qué es? ¿Un nodo? Un nodo de gente escondida, ¿no? Entonces... Ahí ya... Ya tienen un nodo para... Alguna mejora. Y creo que si no estoy mal... Acá hay un banco, ¿no? Pero miramos. Más dinero. Sí, aquí está el banco, gente. Va a ser de una de las mejoras del arma. Listo. Entonces, daño ya tenemos. Ahora nos toca una de dos capacidad. Metemos un daño. Nos vamos al traje, que es lo más importante. Bueno, acá nos da un poquito más de vida. Aguantar un poco más. A ver, ¿qué más le podemos meter? A la última, ¿no? El cañón de energía casi no le hemos metido. A ver. El rayo este. Pelarla. No le hemos metido nada de eso. A la corta. Ahora sí. A ver, esto nos da... Tiempo de recarga. Que la recarga es muy rápido. Pero la capacidad sí me interesa más. Listo. Hecho todas las mejoras. Acá, ¿qué habrá? Nada, sí o no. Bueno, acá hay algunas cositas para abrir más. Botiquines. Os, monizó para la cortadora. No hay nada por ahí. Pero allí sí hay algo interesante. ¿Qué más podemos recoger de acá? Bueno, hay una tienda. Pero... De medicinas... Vamos más o menos bien. Voy a vender lo del... Lo del lanzallamas. Tengo mucha cosa de esa vaina. Uy, no. Espera un momentico. ¿Esto qué es? Cuatro. Podríamos comprar qué. Bueno, dejemoslo por el momento así. Y si algo nos representa, pues... Compramos cositas. Guardamos. Qué pena con ustedes. Listo. Avanzamos. Por acá no había pasado. Entonces... ¿Cómo? Toca bajar. Por lo tanto, si presiono algo acá... Me va a botar hacia abajo, ¿sí o no? Ah, no. Voy bajando. Cogí como un elevador relativamente blando. Pero... Voy a tener cuidado. Ahí hay un hueco. Por lo tanto... Vienen de ahí. ¿Dónde hay más huecos? Bueno, este es nuevo. Yo tengo uno en la espalda. Lo bueno es que le alumran los ojos. Lo que estoy haciendo... Lo que estoy haciendo... Madre... Mércoles gaseo una cuchilla sin querer Bueno, resistimos un poquito más Es lo más importante ahora Madres Es que la cuchilla no se demora nada de cargar Ah, la puedo recoger, bien, 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 bien Listo, seguimos por acá Esto es como por si de pronto hay un espacio Porque me va a tocar hacer un pequeño corte de una vez Porque resulta que pasa que me dan acá las baterías Entonces ya vengo Listo, gente, entonces sigamos con lo de la misión Acá puede salir uno ¿Hacía todo algo de eso? Pensé que iba a explotar o algo A ver qué pasa si ese bicho pasa Entonces, me imagino que esto Uy, ¿qué hice? Es esto de acá Buena Esto me tocaría dejarlo Ahí, ¿no? Sí, señor Ahora esto ¿Ve por si viene pronto todo dicho por ahí? No Bien Si algo me devuelvo Toca hacia allá Toca destruir los cuerpos Siempre Que pierdan la cabeza y mutilados Eso No, eso no es Eso, buenísima Ahí está Ese cuerpo Ah, no Esos son los que están así No, no puedo Esto está bloqueado Se supone que necesita algo No sé A ver, sigamos por acá Que es el camino principal Uy, se ha amputado la pierna Lo cargamos Y aquí, ¿pa' dónde? Ahora sí que es grave Ah, bueno Acá hay una tienda Cositas Crédito No No Sí Muérete Ay, no Esa no Esa no es la que Miércoles Yo sé que ese era el de las trampas Pero no No era O si era Pero por qué no se colocó Como antes Bueno, aquí hay un módulo Que ese Creo que si no estoy mal Tengo que devolverme A ver Voy a hablar aquí Ven un momentico Y sigamos A ver Avanzamos un poquito Para ver si hay que despejará el área Entonces dejo esto Para que puedan leer Puedan pausar un poquito Listo Esta es Un banco Otro banco En serio Últimamente he visto bastantes bancos Se supone Que si estoy bien Lo que estoy pensando Eso es lo que me toca Llegar Me imagino que por acá No Sí, señor Aquí va a salir Un bicho Miércoles Taca Taca El bicho Rápido Es Jue de madre El bichito Chiquito Ah bueno No Tengo munición De algunas armas Peor que me toca Equiparme Las armas Y Llevemos El lanzallamas En la parte de abajo Si es que Volven a salir Más bichitos De esos Buenísima Destruyamos Destruyamos Cuerpos Antes de que los Posteran Eso Bien Este es el Vaino Uy Uy Bien Bien Vale Listo Está Deshábitu Conductos de lanzamiento sellados Solicite autorización al supervisor Dallas Por fin Sacamos algo De los sistemas De la cubierta De extracción ¿Quién es la baliza De auxilio? No Y los conductos De lanzamiento Están sellados Necesito el DRI De un administrador De cubierta Para abrirlos El administrador De la cubierta Es el supervisor Dallas También detectó Actividad Del DRI De un tal Diego Sempel En la cubierta Inferior De mantenimiento A lo mejor Dejo allí La baliza De auxilio Solo espero Que llegues A pesar De todos Los fallos No son Fallos Así se defendieron Los mineros Vale Voy a desbloquear Las cubiertas Inferiores Pero Comprueba Que la baliza No esté conectada A nada Bueno Ahora por Devolverme ¿No? Entonces Se supone Que eso Iba Más o menos A este lado Ahí tengo Un bidón Por si algo Me lo llevo Soltamos Eso Tengo que Volverme Allí había Otro bidón Si no estoy mal Es que Este vainito De acá Ahí sí Quiero Uno de esos No Pero no Es ¿Será que Me lo llevo? Venga Me lo llevo Vamos a ver Bien Me llevo Eso Sí Acá había Otro Pero bueno Me llevo El otro Por si algo Me llevo Todo esto De una vez Por si Vienen Estos bichos Ahorita No Vamos Pero Vantico Gente Voy a hacer Otro corte Y ya Vuelvo Listo Gente Entonces Continuamos Que Esperamos O sea Que planta Me van a enviar Activa Eso no es ¿Qué es esto? Activar ¿Qué es eso? Hola Liz Soy Diego No consigo contactarte Si encuentras esto No estoy encubierta Pero volveré pronto Me ha llamado Otro superviviente Estaba aterrorizado Guardaré con llave La baliza de auxilio E iré en su busca Queda tiempo Para la ventana De lanzamiento Creo que parece la pena Arriesgarse Es médico Creo que se llama Mercer Por fin Tenemos resultados Te quiero Por favor Ven y lado Severo andarma Bueno Ya sabemos Que paso Con el hombre Quita Para allá Buenísima Nos llevamos El servidor Y Sigamos Miércoles Tampoco A ver Ahora sí Avancemos Viene uno Por este lado ¿No? ¿Por dónde es? Por allá Vean Precisamente Por donde vamos Buenísima Mercer ¿En serio? Pues madre Dichoso Se aprende De una vez Jue de madre Bichos Ahí sí Se prenden Los Jue de madre No sé Jue de madre Gracias Pero quiero mirar Al alrededor A ver ¿Qué hay? Ah Jue de madre Por acá También se pueden Venir Pueden venir Por estos Y por este lado Vamos a ver ¿Qué hay acá? Más munición Eh Ve Munición Oiga Si estoy como Loco Más vida Escucho Haltos Bichos Por ahí Ve acá Donde vengo No A ver Nos llevamos Este Ahora Por ahí Viene uno ¿No? Dejámoslo Viene uno Atrás Pues madre Dicho Mércoles Buenísima ¿Viene otro? Ah Ya vi Uno abajo Mércoles Agárralo Buenísima Bien Bien Me curé Ya Los bichos De Mércoles Espera un momentico Gente Voy a guardar De acá A ver Entonces Ya matamos Este Uy Quieto Ya se Munición Ahí Tontamente ¿Mensaje? Petición De seguridad Recuperada Soy Dala Seguridad Cubierta La extracción El doctor Caen Ha perdido La cabeza Total Sé cómo Usarla Lo dejaré Tu idola Por vida Si no me das Los códigos De la plataforma De carga Estamos en Protestamiento ¿Por qué Íbamos a tener Los códigos De carga? Tengo Tengo que llegar Hasta la exigie Se nos acaba El tiempo Dame los códigos Joder Me hiciste lo mismo Al capitán No No Lo de Ben Fue un accidente No te atrevas A ponerme al nivel De mercer Estoy intentando salvaros La tinta Es nuestra única Esperanza No Descantese Maño Estás malo ¿Dónde cojones Están las de seguridad? Bueno Tenemos otro Bicho Y no hay bidones Por lo tanto Nos vamos a ir Con la pesada Voy a cargamos ¿Mércoles? ¿Este qué? ¿Este dónde salió? ¿O qué? Vamos a mocharle la cabeza Yo creo que es la única opción Música 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 Sí que me han dado munición De las llamas Que da miedo Miramos Miramos ¿Qué hay? Viene otro Por ahí Que era Combinación Supuestamente Toque Por ese lado Miramos A ver Cómo estamos De vida Vamos a utilizar Este Y vamos a Comprar Un botiquín Grande Solamente Vamos a llevar Uno Lista A ver Por acá Por acá Por acá Cositas Vi que hay Unas cosas Están alumbrando Allá Pero Creo que me Tocaré Dar la vuelta Miércoles Entrando Entrando en Gravedad El rey del administrador Debería estar en la sala de control de procesamiento Pero alguien ha activado los sistemas de seguridad La puerta de la sala de control se abrirá cuando se restablezca la gravedad Pero el sistema no lo hará mientras haya escombros sueltos Al menos el rayo de procesamiento sí funciona Espera A ver Se supone Que lo que tengo que hacer es Quitar todos los escombros ¿No? A ver Entonces Despegamos Me imagino que toca tirarlos ¿Cómo hago acá? ¿Puedo meterlos acá o qué? Exactamente Miércoles Pero soy malísimo para lanzar esa mina ¿Dónde están? Por lo general son los niños Toma niño Debe estar fregando Acuéstese A ver Por ahí escucho otro A ver ¿Dónde estás? Pero usted también Acuéstese a dormir Adiós Más de buenas Más de buenas Pero el cambio a la A la corta Ahora Ah, fue más chica Notificaciones Uy, quieto Falta darle una anácola Buenísima Adiós Buenísima Más munición ¿Qué más me falta por acá? Dice que todos los escombros Ah, vea Caído a todos estos Anualías aéreas destruidas Ya se puede restaurar la gravedad Listo ¿Qué más queda por ahí? Ahora ¿Para dónde tengo que ir? A ver si me puedo Me puedo ¿Qué? Me puedo Estabilizar en el piso Para saber Para qué lado voy Entonces Voy es para ese lado Listo Listo Mirco Dicen uno Por la espalda ¿Sí o no? Sabía que me iban a salir Por la espalda Dijo de madre Quieto Me mataron No, es que me cogieron ahí Me mataron Entre varios Bueno gente Yo creo que lo vamos Dejando hasta aquí Porque Tengo que irme A laborar el día de hoy Entonces Creo que me va a tocar Lejarlos hasta acá A ver Sí me va a tocar Lejarlos hasta acá Gente Y Ya cuando Volvamos con el siguiente capítulo Ya Ya habría acabado Con los bichos O lo grabaré Cuando estoy a los Monstruos Eso Listo Entonces gente Sin más preámbulo Nos vemos en un siguiente capítulo De The Space Y sin más que decir Pues Isaac ¿Qué tienes que decir? Nada Así que hasta luego Chau 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 Gracias por ver el video.